Pumas informa. Sale contaminación. Entra cuidado ambiental. Cada 22 de abril celebramos el Día de la Tierra y la comunidad universitaria sabe que para cuidarla es imprescindible entenderla. El Instituto de Geografía, TVUNAM y los Pumas de la UNAM te invitan a festejar a la Tierra cuidándola. El planeta es nuestro balón. ¡Métele gol al cambio climático!